Joe Biden llegó el viernes a Corea del Sur. En su primer viaje a Asia como presidente de Estados Unidos, espera reforzar los vínculos en materia de seguridad con sus aliados regionales, en medio de la preocupación por un posible ensayo nuclear de Corea del Norte. En sus primeras declaraciones en tierra surcoreana, el mandatario dijo que la alianza entre ambos países es un eje de paz, estabilidad y prosperidad de la región y en el mundo. Biden visitó una fábrica de semiconductores del gigante tecnológico surcoreano Samsung, donde fue recibido de forma calurosa por el nuevo presidente de ese país, Jun Suk-yol. Allí indicó que Corea del Sur y Estados Unidos deben trabajar para mantener cadenas de suministro que sean resilientes, fiables y seguras. La Casa Blanca precisó que en la primera etapa de su gira, Biden visitará a las tropas estadounidenses y surcoreanas, pero no realizará el tradicional viaje presidencial a la frontera fortificada entre las dos Coreas. El viaje del demócrata continuará el domingo en territorio japonés. Además de sus conversaciones con los gobernantes de Corea del Sur y Japón, Biden participará en Tokio en una cumbre regional del Grupo Quad, que incluye a Australia, India, Japón y Estados Unidos.